Buenas noches familia de la alcaldía Cuauhtémoc, les saluda Sandra Cuevas, su alcaldesa. Nos encontramos con vecinas y vecinos, así como algunos restauranteros del camellón Álvaro Obregón, recorriendo las diferentes ofrendas que pusieron. ¿Qué es lo que buscamos hacer comunidad? Buscamos que las familias salgan y recorran sus espacios públicos. Y hoy es el caso de Álvaro Obregón, de este camellón que estaba muy olvidado, que estaba muy oscuro. Hoy nosotros estamos presumiendo nuevas luminarias, las cuales las puedo identificar con el logo de la alcaldía Cuauhtémoc. Pero además, quiero decirles que me siento muy honrada, muy agradecida, porque los empresarios, los restauranteros están participando. Vean esta ofrenda tan hermosa que es de Churrerías El Moro. Buscan que la gente venga, que no pierdan sus tradiciones, pero que además puedan disfrutar de diferentes ofrendas. Así que vean qué belleza. Vengan, los invitamos aquí al camellón Álvaro Obregón. Gracias. 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 Gracias.